Un día le dije a un cancionero en la cantina Que me escribiera un buen corrido, por favor Él me contesta, los corridos no son de aquí Son pa' los hombres que se mueren con honor Me preguntó que si he matado, si era malo Y cabizbajo, yo le contesté que no Me eché otro trago y me salí de la cantina Y a mi cabeza me llegó un mal pensamiento Había un amor que me mataba casi en vida Ya estaba loco de quererlo solo yo Hoy sus recuerdos he matado a puñaladas Y aunque le amaba, no le tuve compasión Así que ahora, mi querido cancionero Ahora sí fue de mi corrido ya escribí Amor maldito, ya me lo arranqué del pecho Sus recuerditos ya dejaron de existir También agréguele que fue en defensa propia Esa mujer ya había matado mi vivir Qué cosas Después de haberte amado tanto Ahora soy un asesino Porque maté tus recuerdos Y tu amor Por mucho tiempo ese amor vivió conmigo Después se fue y pura tristeza me dejó Ya lo maté con el puñal del olvido Ya no lo quiero recordar Ya se murió Con mucha hazaña lo partí en mil pedacitos Ya está enterrado en el panteón del corazón Así que ahora, mi querido cancionero Ahora sí fue de mi corrido ya escribí Amor maldito, ya me lo arranqué del pecho Sus recuerditos ya dejaron de existir También agréguele que fue en defensa propia Esa mujer ya había matado mi vivir El panteón del— CK 2017